Me gustaría saber si ha habido avances en relación con la concesión administrativa del Estadio Román Suárez Puerta. Sí que conocimos un poco por los medios de comunicación que parece que se liquidó la deuda. Supongo que esto ha desbloqueado ya algo y me gustaría saber si ha avanzado algo en este sentido y si nos van a convocar alguna vez para contarnos algo. Bueno, yo le invito a que nos llame este mes y entonces el próximo pleno no vuelvo a preguntar por esto, pero sí que me parece muy importante y yo creo que esta situación ya viene, como decimos siempre, históricamente mal. Yo creo que es momento de normalizar, regularizar esta situación y dejar que el fútbol se dedique al fútbol y el ayuntamiento se ocupe de sus instalaciones. Me decía que la concesión de manial tiene un trámite de 18 meses y no, 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 el periodo vale para la concesión. Perfecto, vale, vale, vale. Con lo cual entiendo que esto se va a poder hacer de forma inmediata. Yo me imagino que la tramitación de urgencia en estos casos, porque creo que lo es y porque creo que no se puede tener una instalación municipal en esta situación, me imagino que esto se hará de manera inmediata y el siguiente paso será empezar a trabajar en esa concesión. Insisto, yo, si este mes nos dan información, nos llaman y todos empezamos a ver cuál es la solución del Suárez Puerta, yo no vuelvo a traer esto a oro pleno, sino repetir en el mes de mayo. Gracias. Gracias.